¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Mi nombre es Carolina. Este canal se llama La Esquina Literaria y aquí hablaremos de diversos temas relacionados a los libros. Y en esta ocasión estoy en un lugar diferente. Los que no saben, les anuncio que desde el pasado domingo, el domingo 27 de septiembre, me he mudado a Londres, Inglaterra, por un año como parte de la promoción de Shifting de 2020-2021 y no sé cómo explicarles lo emocionada que estoy. O sea, no me lo creo. No puedo salir de casa. Mientras tanto, tengo seis días en cuarentena. Me faltan ocho días todavía para cumplirla y me siento un poco impotente porque quiero salir a conocer muchísimos lugares de Londres. Pero como saben, esta situación del coronavirus ha causado esto y los viajeros de ciertos países, incluido República Dominicana, deben permanecer en cuarentena durante 14 días obligatoriamente en sus residencias. Algunos deciden quedarse en Airbnb. Yo decidí quedarme en una casa donde voy a residir durante todo el año y me siento súper cómoda aquí. Publiqué mi cuenta de Instagram en la Esquina Literaria RD. Si tiene algunas preguntas sobre mi experiencia siendo becaria, cómo conseguí la beca y mis primeras impresiones. Así que sin más preámbulos, tomen su taza de té, que en realidad dejé abajo. Y comencemos con las preguntas. La primera pregunta es, hola, ¿la beca incluye hospedaje o debes pagarlo tú? En realidad, la beca no incluye hospedaje, pero sí cada mes te dan un estipendio que varía mucho dependiendo de la ciudad donde residas. Los de Londres obtenemos más dinero y a partir de ese dinero que te dan, tú tienes que pagar todas las cosas. O sea, tienes que pagar la casa. Si en la casa, por ejemplo, no te incluyen los bills, o sea, la luz, el internet, el agua, debes pagarlo aparte. Esta casa donde estoy, gracias a Dios, lo incluye. Otros se quedan en residencias universitarias o donde familiares, pero Chifling no te cubre los pedazos. O sea, no te da un lugar para tú quedarte. Así que no lo pago yo, porque en realidad ellos me dan el dinero, pero no me dan dónde quedarlo. La segunda pregunta es, ¿qué beca conseguiste y cómo? Soy parte de la promoción de Chifling. Esta es una beca, un programa de becas otorgado por el gobierno de Reino Unido a personas de todo el mundo, aproximadamente entre mil y mil quinientas. Es una de las becas más prestigiosas a nivel global y le permite a las personas no solamente estudiar en cualquier universidad de Reino Unido, sino también poder conocer diferentes culturas, compartir con personas de diferentes países, explorar Reino Unido, participar de actividades exclusivas para los becarios y un sinnúmero de cosas maravillosas. Usualmente, durante cada año, ellos hacían un acto de bienvenida con todos los becarios de África, de Asia, de América, de Europa, también algunos países de Europa. Sin embargo, creo que este año la van a hacer virtual por la situación del coronavirus, así que vamos a esperar. Tengo entendido que hasta ahora es el 11 de noviembre, pero no nos han dado más detalles sobre la actividad. ¿Cómo la conseguí? Conseguir la beca Shifting es un proceso un poco largo. Si quieren saber más, les voy a dejar el video ahí, pero es básicamente un proceso que dura más de un año. Se inició en agosto del año pasado y terminó en noviembre de 2019 y consta en hacer diferentes ensayos, buscar diferentes también documentos universitarios, hacer coordenotas, título universitario, traducirlos, tomar exámenes de inglés para medir el nivel de inglés que tienes, aplicar a las universidades. Es un proceso un poco tedioso, pero vale muchísimo la pena. De todos modos, creo que voy a hacer más videos porque la aplicación de este año termina el 3 de noviembre y sería muy cool que algunos de ustedes puedan aplicar a esta maravillosa experiencia que todavía no me creo. Tercera, ¿en dónde vas a vivir? Bueno, voy a vivir en una casa que está en la zona 2 de Londres. Londres está dividida en diferentes zonas. La casa es de tres plantas, tiene cinco habitaciones, la mía está en el tercer piso. Es bastante bien la habitación, si quieren después le puedo grabar un room tour. Tiene un lavabo, tiene una ventana amplia, tiene armarios, tiene un escritorio, la cama es bien grande. O sea, me siento bastante cómoda y me siento muy bien aquí porque la mayoría de lugares que había visto durante estos meses y porque duré muchos meses buscando lugar donde quedarme eran bastante pequeños y aunque quizá estaba cerca de la universidad eran muy caros. Entonces yo quería estar en un lugar cómodo, no tan caro y que me haga sentir en casa porque no se sabe si habrá una segunda ola de coronavirus y si hay lockdown otra vez lo mejor sería estar en un lugar donde me sienta cómoda. Y bueno, la casa me encanta, tiene cocina amplia, tiene patio, tiene sala de estar. Me encanta la casa y aquí vivía en Becario Schiffner el año pasado y gracias a ese contacto pude negociar esta casa, bueno, mi habitación. Pero igual vamos a compartir espacios comunes con diferentes personas. Hay otra pregunta que está un poco relacionada a esta, es si vivo sola. Hasta el momento estoy sola, pero justamente esta noche viene una compañera, una becaria de Ecuador que me va a hacer compañía en esta casa tan amplia. Les cuento que ha sido una experiencia un poco, no caótica, sino interesante porque es la primera vez que vivo sola, que estoy fuera de mi país por tanto tiempo y esta casa de noche hace un poco de ruido. Ya me ha comentado que es por la madera, por el material, porque en el día hace frío y en la noche quizá, no sé, se mueve algo, pero no es nada paranormal, eso espero. Y ha sido una experiencia interesante. Hay noches en las que no he dormido, pero sí, bastante interesante. ¿Qué sitios históricos te gustaría visitar? Bueno, ¿qué te digo? Primero me gustaría salir de casa, me gustaría visitar muchísimos lugares de Londres, el Palacio de Buckingham, el Museo Británico, librerías, el Puente de la Torre, el Big Bang, que las próximas semanas ya van a terminar de remodelar, muchísimas cosas. O sea, yo no te puedo decir, ah no, que quiero visitar ese lugar, que quiero visitar. Porque UK en general es un país donde hay mucha cultura, mucha historia. Tengo que verme la serie de Crown que no he visto. Entonces, por ejemplo, quiero visitar Stoneham, Stoneham, no sé si se pronuncia así, I Love Sky, que está en Escocia. Quiero visitar muchísimo Escocia. Para los que no saben, Reino Unido está conformado por cuatro países, que son Inglaterra, Irlanda del Norte, Scotland y Galia. Y quizá también visitar otros países de Europa, pero ya sería otro proceso porque necesito la visa Schengen para eso. Y con la situación del COVID, no sé si sería muy fácil conseguirla. Pero quiero visitar todos los lugares. En mi universidad hay diferentes tours históricos, así que vamos a ver qué tal. Y sobre todo, quiero tener la oportunidad de visitar la casa de Jane Austen, de Virginia Woolf, que justamente donde voy a estudiar, que es Birkbeck University of London, en el campus de Gordon Square. Ahí viví a Virginia Woolf, o sea que eso sería muy cool. Poder salir y visitar la casa de Virginia. Y hay un sin número de lugares, de verdad. Y también hay otros que voy a descubrir con el tiempo porque UK es tan grande que es imposible mencionarlos todos. La siguiente pregunta es, ¿cuenta todo? ¿Cuenta todo? Bueno, yo les estoy haciendo un vlog de mi viaje, pero les cuento básicamente que la situación del COVID no impidió que el vuelo se fuera súper lleno de República Dominicana. Hizo escala de Santo Domingo a New Jersey y me tocó en la cocina, que quienes son dominicanos entienden a qué me refiero, pero los que no, básicamente la parte de atrás del avión, en la última fila. Gracias a Dios conocí una dominicana que me ayudó con las maletas porque traje dos maletas grandes y una de mano. Y en el aeropuerto de New Jersey era muy complicado andar con esas maletas porque como tenía que hacer escala en Londres, pues era difícil con dos brazos arrastrarlas. Una de las cosas más divertidas que me pasó durante el viaje es que se supone que cada maleta tenía que tener al menos o máximo 50 libras. Y una de las maletas tenía 57. Entonces cuando yo me di cuenta de eso, tenía que pagar como que 100 libras, 100 dólares más. Y yo dije no. Saqué los abrigos y me puse como tres abrigos en Santo Domingo. Y andaba como una loca por todo el aeropuerto. O sea, sudé, me volví, un etcétera, un etcétera. Y también cuando llegué a UK, estaba haciendo un vlog, estaba grabando cuando llegué en el aeropuerto y estaba subiendo unas escaleras eléctricas y literalmente mi maleta de mano se cayó hasta el fondo de las escaleras y se rompió. O sea, yo... Y lo más vergonzoso era que detrás de mí estaba una azafata que vio cuando saqué el celular para grabar y se me cayó la maleta y me miró como que shame on you. O sea, qué estúpida eres. Y yo como que oh my God, o sea, ¿por qué me pasan ese tipo de cosas? Pero en general la experiencia fue súper buena. Como saben, no he salido de mi casa, he visto todo por las ventanas. Vi un zorro. Yo nunca había visto un zorro en mi vida. No sabía que los zorros andaban en la calle aquí. Pero sí, o sea, mi experiencia ha sido muy buena y estoy loca por poder salir y conocer los diferentes becarios y personas de aquí de UK y de todos los países del mundo y comer rico y todo eso. Pero vamos a seguir. ¿Qué es lo que más te emociona de la experiencia? Lo que más me emociona de esa experiencia es estar en Europa. Todo el que me conoce sabe que yo vivo en Europa. O sea, en mi mente yo siempre he vivido en Europa. En República Dominicana siempre me relajaban porque yo usaba ropa europea con calor. O sea, ropa de frío con calor. Y no sé, conocer a tantas personas sería súper cool visitar lugares históricos, caminar, qué sé yo. O sea, no sé. Yo voy a dejar que las cosas fluyan. Yo sé que esta va a ser la mejor experiencia de mi vida porque nunca he vivido fuera del país. Y me emociona mucho. Me emociona mucho también la maestría que voy a hacer. Los que no saben voy a estudiar periodismo de investigación. Me encanta el periodismo. Amo la investigación. Y yo creo que esa rama me va a hacer llegar súper lejos. Y la verdad que yo estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Yo sé que con los días todo va a ir mejorando. y la experiencia va a ser súper grata. La primera impresión de Londres. Yo llegué a Londres a las 6.55 de la mañana del domingo. La primera impresión es bueno, estaba muy oscuro todo. Así que no tuve la oportunidad de ver las montañas desde el avión. Pero, pero el aeropuerto fue súper grande. O sea, yo sentí caminé como media hora hasta llegar a la fila de migración. Este, el distanciamiento social era a veces nulo. Uno se tenía que cuidar. Porque con esto el COVID es mejor protegerse. Y más uno como extranjero. Eh Llegué al área de de salida. Me estaba esperando un taxi. Yo había agendado un taxi en internet antes de porque me habían recomendado Uber pero tenía miedo de que la tarjeta no pasara y todo eso. Y el taxista fue súper nice. Las calles las veía muy frías. O sea, sin sol. Muy diferente a República Dominicana. Y obviamente me lo esperaba. Vi un McDonald's tipo castillo. A mí me impresionó muchísimo. Y todas las cosas se vean como que medio medievales. O sea, no sé si estoy siendo un poco exagerada. Pero lo que veía tenía como una estructura muy diferente a lo que me imaginaba. no pude pasar por las atracciones turísticas o más conocidas de Londres porque como fui directamente a la zona 2 la zona 2 no está en los castillos ni nada de esto. Pero pero sí, esa fue como mi impresión. Que llueve mucho. Que a veces sale el sol, a veces llueve y todo cool. ¿Cómo te sientes? O sea, yo creo que se nota que muy rubeciendo. O sea, estoy muy feliz. ¿Qué es lo que más te emociona ver o hacer en tu tiempo libre allá? ¿Sabes algo? Yo creo que la primera cosa que voy a hacer cuando se acaba mi cuarentena es visitar Abbey Road que es donde se tomaron las fotos, los videos que queda a 18 minutos a pie de mi casa. Y yo me quedo como que ¿What? O sea, yo tengo que ir allá. Y si quiero caminar por los parques que están cerca de casa y ya obviamente necesito ir a mi universidad. Me encantaría ver el campus y visitar todas las atracciones. O sea, quiero que por favor ya terminen de remodelar el Big Ben y quiero ir a los pubs. Quiero ser feliz. Quiero salir. Quiero conocer. Quiero, no sé, experimentar muchas cosas aquí en Londres y en UK completo. Cosas que no podía hacer en República Dominicana. ¿Dónde obtengo información sobre la beca? Les voy a dejar aquí en la cajita de descripción toda la información sobre la beca. La página de Chifling, cómo se consiguen, los procesos, todo, 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 todo. Igual quiero hacer un video sobre eso para que se orienten un poco porque la beca vale mucho la pena pero es bastante competitiva. Así que lo ideal sería que si quieren iniciar los ensayos lo hagan desde ya. No importa de que estés más relacionada con la beca. No importa de que universidad venga o es un convenio con una universidad aquí en República Dominicana. No, no importa. No importa la universidad. No tiene que ver con la universidad. Simplemente Chifling ofrece becas a personas que quieran hacer un posgrado en Reino Unido. No importa el país, bueno, en excepción de Estados Unidos y Reino Unido. O sea, si tú eres en Reino Unido o tienes doble nacionalidad con Reino Unido no te lo permiten. Pero no importa la universidad no es un convenio con nada de República Dominicana. O sea, que por esa parte no te preocupes. ¿Vas a compartir tus aventuras en YouTube? Claro que sí, voy a compartir todo lo que pueda en YouTube. Creo que al principio voy a estar grabando todo, o sea, como todo una turista y después me voy a dar cuenta que voy a estar aquí todo un año y creo que va a haber mucho contenido aquí en YouTube sobre mis viajes, sobre los encuentros y sobre mis experiencias que creo que puede haber un video semanal dependiendo cómo serían ya las clases porque comienzan el lunes 5 de octubre. Creo que este video va a ser subido después del lunes 5 de octubre. Así que creo que sí, van a poder ver mucho contenido aquí en el canal. ¿Cuál es tu objetivo? Ya hablando más en serio, mi objetivo con esta beca no es solamente conocer personas de todo el mundo, desarrollar mi networking y todo eso. Mi objetivo es convertirme en una periodista de investigación creo que falta mucho de eso en República Dominicana. No hay relevo en República Dominicana en ese aspecto y creo que esta beca para mí me puede abrir muchas puertas no solo en el país, también quizá en medios internacionales y ese es mi mayor objetivo, prepararme y después de prepararme obviamente sacar tiempo para disfrutar, pero mi meta mayor es ser la mejor estudiante y poder captar todo lo que me enseñe a mis profesores que son personas bastante experimentadas, son profesores tipo que han ganado premios Pulitzer, que han escrito por el New York Times, para The Guardian, The Sunday, etc. entonces ese es mi mayor objetivo aquí en UK. Wow, que profesional, Sonia. Estarás allá solo con el dinero de la beca o algo más. Mientras tanto, creo que el dinero de la beca es suficiente para vivir. la casa que estoy donde estoy ahora solamente me quitará como el 50%, más o menos, creo que menos, el 50% de mi estipendio, o sea, que la mitad lo voy a usar para el Oyster Card, que es la tarjeta para usar el tren aquí en Londres, para comida, porque no te incluye comida, para ropa, porque siento que no traje tanta ropa, o sea, a pesar de haber traído tres maletas, no tengo tantísima ropa y para las demás cosas que quiera, este, pero no planeo trabajar, aunque mi visa permite que trabaje al menos 20 horas o máximo, más bien, 20 horas a la semana, así que, no sé si quizás sea de la oportunidad, porque mis clases son de noche, son, creo que dos o tres días a la semana de seis de la tarde a nueve de la noche, van a ser online por el COVID, pero se espera que a partir de enero ya se vayan normalizando un poco las cosas, estoy muy esperanzada con eso, y si, esos son mis planes hasta ahora, ya vamos a ver cómo va evolucionando la cosa, porque apenas tengo una semana aquí, y nada, esto es todo por hoy chicos, muchísimas gracias por ver este video, me siento muy feliz de compartirles esta experiencia, si tienen otras preguntas, puedo hacer una segunda parte de este video, me pueden escribir aquí en la cajita de comentarios, o en mi cuenta de Instagram, arroba la esquina literaria rd, pueden escribir si tienen mis recomendaciones, si tienen alguna duda sobre la beca, si han venido a Londres, por favor, díganme de lugares que tengo que visitar, o cosas que tengo que hacer, porque aún estoy como que en estado de shock, no me creo, entonces, yo sé que este es un país bastante diferente al mío, y en cada lugar se puede hacer algo, así que, bienvenidos son, y muchísimas gracias por ver este video, hasta la próxima, bye!